Soy Joaquín Beato de Castro, mayoral de la ganadería de Cambronel. Estamos en la finca Herreros de Salvatierra, perteneciente a Pedrosillo de Los Aires, provincia de Salamanca. En la ganadería del encaste Torre Estrella Núñez, luego se adquirieron vacas y ya tiene línea también Juan Pedro de Juan Pedro. Es un animal armónico, bajito, con manos cortitas y es lo que en sí tenemos. Nosotros buscamos en el toro lo que buscan todos los ganaderos, que tenga nobleza, tenga fijeza y que sea un toro en sus embestidas, pues una embestida noble y agradable, como se suele decir.